Jatice, están llamando. Voy yo a abrir. Cada vez que suena el timbre me pongo de los nervios. Te entiendo, me pasa igual. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿quién es usted? Soy el padre de Pril. ¡Convertido! ¿Cómo se atreve a venir aquí? Espere, señora. Yo solo vengo a buscar a mi hija. ¿Y qué pasa con mi hija? ¿No le da vergüenza? ¿Le parece bien acostarse con una chica que podría ser su nieta? ¿Papá? Pril. ¿Cómo has sabido dónde encontrarme? ¿Cómo lo va a saber? Se lo diría a Sirín. Seguro que fue a su casa. ¿Mi hija duerme con este hombre? Te voy a arrancar la cabeza. Tranquilo, espere un momento. Me parece que hay un malentendido. Me daría vergüenza. Tener una relación con su hija es solo una cría. ¿Quién les ha contado esa barbaridad? Fui yo. ¿Pil? ¿No es verdad? Viejo verde bendicioso. Katice, aparta. Katice, suéltame. Por favor, hija que... Papa, por favor, vuelve al coche. No hagamos más daño a estas personas. Saldré en cuanto prepare a los niños. Katice, no puedo más. No puedo soportar lo que ha pasado. En mí. Lo siento mucho. Katice, ¿por qué nos hace esto? En mí. No, no. No. ¡Gracias! ¿Por qué vamos en esta furgoneta? Es por seguridad Pril, anoche, después de que os marcharais, los hombres de Nesir fueron a la casa del lago ¿Qué? Mataron a los vigilantes ¿Los han matado? ¿Nesud y Jalil están muertos? Así es, y si hubieras estado allí, también estarías muerta Han muerto por nuestra culpa Sabían que su trabajo era muy peligroso Y cobraban bien por ello Así es, ¿cómo te consuelas tú? Ahora irás a un hotel con una identidad falsa Hay una planta entera para vosotros ¿De acuerdo? Vale ¿Alp? Os espera en el hotel Pronto cambiaré de coche Yo subiré a otro para mayor seguridad Y tú seguirás en este que te llevará al hotel ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 Gracias.